¿Qué es el trabajo de la biodiversidad? Hay que, como quien dice, relacionarse, ¿no? Hay que buscar que las diferentes disciplinas trabajen en conjunto. Como de hecho ocurre aquí, aquí estamos sociólogos, estamos biólogos, hay agroecólogos, incluso hay ingenieros y ingenieros en sistemas también trabajando aquí en lo que es el cumbi y la producción aquí en los bebés.